Música Somos un primer hombre y vamos a bailar en Belén a la victoria Música Las vacaciones acabaron ya, pero este tiempo lo va a ser genial Empiezan con el fenomenal, creo que este curso va a ser especial La infección agrada, que vamos a bailar, oído lentamente lo que va a pasar Hacemos un gran coro, no nos hallamos bien, y ahora andamos vueltas comiendo los pies Música 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 Música